Luis Lolo Chailot está enfrentándose a Esteban Suárez en esta final de Guadalajara novena categoría. Luis Lolo Chailot está enfrentándose a Esteban Suárez en esta final de Guadalajara. Luis Lolo Chailot está enfrentándose a Esteban Suárez en esta final de Guadalajara. Luis Lolo Chailot está enfrentándose a Esteban Suárez en esta final de Guadalajara. Luis Lolo Chailot está enfrentándose a Esteban Suárez en esta final de Guadalajara. Luis Lolo Chailot está enfrentándose a Esteban Suárez en esta final de Guadalajara. Luis Lolo Chailot está enfrentándose a Esteban Suárez en esta final de Guadalajara. Luis Lolo Chailot está enfrentándose a Esteban Suárez en esta final de Guadalajara. Luis Lolo Chailot está enfrentándose a Esteban Suárez en esta final de Guadalajara. Luis Lolo Chailot está enfrentándose a Esteban Suárez en esta final de Guadalajara. Luis Lolo Chailot está enfrentándose a Esteban Suárez en esta final de Guadalajara. Luis Lolo Chailot está enfrentándose a Esteban Suárez en esta final de Guadalajara. Luis Lolo Chailot está enfrentándose a Esteban Suárez en esta final de Guadalajara. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video